muy buenas a todos estamos aquí en un vídeo más para el canal y en este vídeo estamos en poké draw o no sé que ya salió un pokemon go en chile minecraft pero bueno como yo no puedo grabar poké draw o sea pokemon go porque no tengo internet así que voy a grabar esto y bueno vamos allá debía haberlo subido antes que saliera el pokemon go hoy esperenme que coro un poco más arriba esto file repetición bueno ya el cadávera no vale cuenten como que nunca el cadávera estuvo ahí y ahora sí vamos allá después de ese pequeño file y bueno vamos a intentar dibujar este ustedes lo tienen que adivinar bueno si quieren si quieren no lo adivinen vamos a bajar la sensibilidad porque si no creo que esto va a ser un poco difícil ahora sí bueno está quedando horrible una oreja por ahí tiene un pelaje ahí otra oreja esto yo creo que es fácil aunque dibuja horrible yo creo que es fácil unos piecitos ahí bien sexys otro piecito ahí que lo tapa la cola y lo dejo ahí y vamos a dibujar esto aquí que lo tapa la cola aquí tiene otra especie de cola y tiene las líneas hacia los lados hay que no llego que no llego no bueno sé que está horrible pero está horrible bueno ya era 90 si lo adivinaron se me hace un oscar porque dibujo horrible bueno ya vamos con este 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 yo creo que no me ha costado mucho pero bueno vamos primero con el cuerpo bien sexy o que ya no me queda tiempo es que te damos un poco tiempo si te diéramos que yo lo dibujaba ahí todo vince en banco vamos a hacerle una ala y ya por lo del ala ya deberían adivinarlo vamos a hacerle el pie vamos ahí vamos ahí vamos ahí por favor qué pedazo de pie papu hoy la cara no llegó dónde está el naranjo no vamos a dibujar otro pokemon y bueno si el anterior no lo miraron bueno no lo cumplo no lo esculpo no lo esculpo más y la sensibilidad ya no importa dibujo peor pero a no me lo voy a bajar ya no sé lo que hago con mi vida este creo que es fácil las orejas hay las orejas ya no importa una mano ahí tiene pelos y el pie el pie más horrible que he hecho en mi vida corre una mano por acá no está en la cola a la mano los ojos ya no importa bueno es que dibujo horrible lo siento gente pero no puedo hacer nada era un man que ya dibujo horrible por favor pero por qué hago la pierna ahí si está en el otro lado no importa lo tengo que ser más pequeño de lo que es este yo creo que es fácil no hay muchos pokemon bueno me voy a hacer que no hay muchos azules pero por eso todos los de agua son azules así que mejor no digo nada pero esto es como blanco como que blanco ahí tiene unos ojos y unas manos ahí unas manos eso no parece una mano pero ñe aquí tenemos que hacer un sí un vórtice yope unos ojos yo creo que este es el mejor que he hecho en mi vida ya este está súper claro o sea si no lo adivinan es que son muy mancos manco Willy por favor es imposible no adivinarlo está súper bien hecho bueno comparado como dibujé el otro era obviamente un Poliwar uy este me gusta este sí que va a ser fácil vamos no ya lo dibujé mal repetición yo quería dibujar a este pokemon iba a decir el nombre pero mejor no vamos a hacerle ahí y ahí ahí una cara se me fue mucho ahhh ya valí ya hagámosle ahí coloquemosle una cola que con la cola ya lo voy a adivinar la cola va por ahí llega hasta aquí y es súper larga que llega hasta ahí ahora le hacemos los ojos corre 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 los ojos son azules los ojos y blanco y blanco listo ahí está eh no se parece mucho pero creo que con la cola ya se adivina no bueno quizás con la cola ya no se adivina pero esos ojos papu era obvio que era un mio jejeje me encanta dibujar porque dibujo horrible jejeje y por eso me encanta pooo pero que pedazo de pierna esa tiene un tumor nooo ya verde mmm osea ya verde eh ya lo dibujé mal no los culpos si no lo adivinan pero bueno al brazo no me alcanzo ya eh la oreja la oreja tiene un cuerno un cuerno un cuerno aquí tiene una piel un tumor osea los pies que son blanco pero como no hay blanco aquí tiene una uña aquí tiene una mano aquí tiene un pie los ojos rápido listo no se que es una boca no acá se busca la boca ya este no lo esculpo era una anidolina pero imposible adivinar eso por favor oh esta ya la hora de adivinar porque es no no va a dar ninguna pista o si ñe es el mismo que el anterior jejeje eh vamos allá tiene una bola ahí es como un pie osea si un pie tiene unos cuernos ahí una oreja gigante otra oreja gigante ahí este la verdad es bastante fácil en lo que cabe tiene una cosa blanca ahí un pie ahí unas uñas ahí una uña ahí yo creo que me da tiempo tiene ahí pintado ay se me fue la mano no me importa tiene el ojo rojo con blanco y bueno me quedo horrible pero no importa ya era con la pista que di era obvio que era un nidoran y yo no voy a dibujar más vamos a ver la obra de arte what is a jean? no lo están viendo osea no desapareció a ver metámonos en la galería y vamos a ver no yo creo que salgan en el atorio vamos a ver los que están aquí en medio porque no se ven enteros pero bueno what the fuck es charizard? yo pe... macho ay yo pensaba que dibujaba mal pero mira ese fan pero mira ese charizard what? charizard bueno igual está mejor dibujado que el mío nidoran billoto este está bien este está bien uy este está hermoso lol toma tu like papu este está conmigo este es mío jiji lo voy a decir que está algo como el mío y el mío oh que asco hoy comparen eso con eso ah bueno que no es mi mismo problema arcanine hoy va bien pero no le dio el tiempo pikachu ese de la mitad sandrich no llegó pedrel no llegó cyduck no llegó pj no llegó butterfree oh tiene una cara bien sexy a la huagba un sidra mmm snorlax snorlax hablando de snorlax lol no sabía que venía snorlax dije snorlax por esto no sé por qué y ven uy este snorlax yo quiero dibujar a snorlax puedo dibujar a snorlax no se puede elegir el pokemon que uno quiere dibujar cierto vamos a ver los snorlax quiero ver como dibuja snorlax la gente snorlax está aquí mmm interesante snorlax a ver si recargo la ahí está escucha justo mañana apareció el snorlax y recargo la página derp ya vamos a ir rápidamente al snorlax y espera what what is that odich lol pero que tipo de snorlax este y este la gente lo hay gente que dibuja muy bien snorlax y hay gente que lo dibuja como yo uy este está bonito este no este está sexy este no es el lorlax este no se este tampoco no se a ver quiero hacer algo vamos a colocar cualquier pokemon sube tengo que revisar la página y vamos a intentar adivinar que no nos salga el nombre y adivinar cual es que vamos a bajar un poquito de esto este es un onyx este es un baileplum un subat este es un polyguard este es un metapod este es un kakuna este es un sandrish este es un lapras no un squartu el de acá de una jinx jinx y bla ahora blastoise chancy voltor pikachu subat goldbad raichu no me lo creo ese es un rachu eeeh arvuk este de aquí gengarista ese lo leía ese es mol3 y el otro es pikachu es pharaoh y el otro yvi es que no están dibujados bien eeeh goldbad y eeeh la evolución de belsport eeeh aaaah venusul no aaaah aaaah no no se como se dice aaaah eeeh charmander y el otro no se que no ya fail ya no importa a la verga ya bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ojo ese es mio eeeh y bueno se que no lo editee porque me da flojera y editenlo ustedes a ver si pueden porque a mi me da flojera uff además que estoy cansado de tanto jugar pokemon go y bueno eso fue el video de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse y adiós